Estos momentos que estamos viviendo de pandemia y en estos momentos que estamos viviendo de crisis económica, de crisis social, pues todavía toma más relevancia la importancia de Europa y siempre digo que parece que está muy lejos de Ciudad Real, pero en Ciudad Real estamos trabajando mucho. Esa estrategia de desarrollo sostenible integrada, esa EDUCI, de los 12 millones de euros que están viéndose en Ciudad Real, que son una realidad y que estamos trabajando en políticas medioambientales, en economía circular y que realmente son unos fondos muy importantes. Hoy más que nunca se hace necesario visibilizar lo que significa Europa. Hace 71 años de la declaración Schumann, por eso este domingo celebramos el Día de Europa y Europa que nació como una alianza para impedir y para promover que tal y como está ocurriendo estemos atravesando el periodo más largo de la historia de Europa sin guerras, de paz, se haya solidificado con muchas más aspiraciones. Esos objetivos prioritarios que nos hemos trazado, como por ejemplo el desarrollo sostenible que está en la agenda europea, que está en la agenda y en los fondos del Next Generation y que está en el conjunto de los fondos europeos a cinco años vistas, con una inversión estratosférica histórica. El 30% de los recursos europeos van a ir dirigidos a cuidar el planeta. Podemos decir que estamos en el camino de solidificar y materializar estos compromisos, pero ya de partida tenemos la satisfacción de saber que vamos a impulsar una salida a esta crisis desde esos principios que antes esbozaba. Una salida sostenible, con una clara vocación social y solidaria, que no deje a nadie en el camino, que además refuerce la competitividad. Dejar a todo el mundo atendido, atender a todos, impulsar una política centrada en la solidaridad y la justicia social no está reñida con la competitividad. Hoy justo se está celebrando la cumbre de Oporto en Portugal. Es un encuentro de los grandes representantes de la Unión Europea. Está representado el Parlamento Europeo con su presidente, David Sassoli, el Consejo y, por supuesto, infinidad de primeros ministros, como el nuestro, Pedro Sánchez, que por cierto iba a anunciar una cuestión que para nosotros es fundamental, que es el promover ese debate de la liberación de las patentes, la propiedad intelectual de aquellos que han investigado y que han promovido esa creación de vacunas tan necesarias, pero que entendemos que ahora más que nunca tenemos que dar un paso más y a pesar de las dificultades que pueda tener, tenemos que promover que se liberalicen y que se hagan más accesibles al resto del mundo, sabiendo que no es la solución definitiva, que tenemos que dar un impulso más a la producción de materias primas y a la cooperación internacional con terceros países que no tienen por qué ser de la Unión Europea. Esta cumbre es muy importante también porque queremos solidificar ese compromiso. Saldremos de la crisis siendo más comprometidos, más competitivos, más innovadores, pero por supuesto sin dejar nadie atrás. Este año estamos trabajando ya para la Conferencia del Futuro de Europa. Vamos a promover un gran foro de encuentro que se va a culminar en el año 22, en la primavera del 2022, en el que todos los ciudadanos europeos, todas las ciudadanas europeas podrán participar de mil formas distintas. En Ciudad Real haremos cosas para promover esa participación, para escuchar a los ciudadanos y que nos digan qué Europa quieren y cómo quieren transformar su sociedad.